Gracias. Y todo tuyo, Vanessa. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a Espera, a María y a Chema por compartir este currazo con nosotros, por el cariño con el que compartís vuestra experiencia hoy aquí, pero sobre todo por el cariño con el que compartís experiencia cada día que trabajéis empatía, cada día que trabajéis por los derechos de todos los seres sintientes. Gracias. Termino con los agradecimientos, de verdad. Es semana de Oscar, si no lo puedo evitar. Gracias a la ABDA y a Jesús por darnos la oportunidad, a Jorge y a mí, a dos nuevos parlamentarios, a dos nuevas parlamentarias de la Asociación Parlamentaria de estar aquí hoy. Creo que es importante, precisamente porque en la Asociación Parlamentaria y en defensa de los derechos animales procuramos trabajar siempre en un modelo de trabajo cooperativo. Estamos en una nueva legislatura, estamos en una nueva legislatura, además, lo decía Jesús antes, en la que ha habido y siguen sumándose muchas nuevas adhesiones. Y tenemos algunas compañeras parlamentarias aquí, que no vamos a dejar que se escapen sin sumarse a la asociación. Y por eso, cuando recogemos las experiencias que nos ofrecen las profesionales en este estudio, pensamos, entre todas, que es mejor que abramos un nuevo turno, una nueva tanda de debate, de aportaciones colectivas y que las posibles iniciativas o el cómo se van a recoger y dar traslado parlamentario a todas las experiencias que recogen este estudio, se hagan de forma cooperativa de nuevo con las nuevas adhesiones. Hemos intentado un poco, primero, para que sirva de refresco de todas las ideas que se han volcado hoy y para que nos sirvan a nosotras también, para empezar a enfocar el trabajo y empezar a enfocar el cómo queremos que se trasladen a través de iniciativas parlamentarias. Todo el aprendizaje que está recogido en este estudio, bueno, pues hemos hecho un pequeño resumen de las que creemos que son las ideas centrales. Yo creo que es innegable pensar que la primera idea central que se nos traslada hoy es que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de sentir, tenemos, por lo tanto, la capacidad innata de recoger las necesidades emocionales, de reconocer necesidades emocionales en los demás también, de saber que la empatía es una respuesta innata, que nos conecta, que nos conecta también a los demás y que la empatía, sobre todo, es una emoción social. Los niños, las niñas, tienen la capacidad de comprender la diferencia entre el yo, entre lo que son por sí mismas y lo que es el otro y tienen una conciencia de sentimientos independientes de los suyos propios. Saben que el resto de seres son sintientes y pueden sentir independientemente de sus experiencias. Desde su nacimiento van imitando emociones de los demás, de todos los seres que tienen a su alrededor y probablemente ese es el precursor de todas sus respuestas empáticas posteriores. Un niño, una niña, que crece motivada para sentirse a gusto consigo misma, tiende a empatizar de una forma mucho más natural con los demás. Personas capaces de regular sus emociones y las que perciben en los demás van a ser muchísimo más capaces de desarrollar respuestas empáticas positivas. Las personas que experimentan habitualmente estas emociones positivas se preocupan mucho menos por sus necesidades personales y tienden a responder con muchísima más facilidad a las necesidades de los demás. Por lo tanto, es lógico pensar que extender estas habilidades emocionales y estas habilidades relacionales entre humanos a nuestras relaciones con animales no humanos es un paso lógico que debemos dar. Un niño, una niña que desarrolla un vínculo afectivo con un animal, incrementa el nivel de empatía que va a tener hacia otros animales, que no sea ese miembro de su familia. ¿Por qué introducir entonces toda esta empatía hacia los animales en los programas educativos? Bueno, pues primero porque se sustentan tanto en la educación de conductas como en la educación de emociones. Segundo, porque trabajan aspectos de habilidades cognitivas y porque trabajan aspectos de habilidades emocionales. Trabajan la compasión por todos los seres vivos, fomentan el sentido de la responsabilidad, la autoestima, imprescindible para un desarrollo, para una evolución positiva como seres humanos. Hay una estrecha relación entre la educación y la empatía hacia los animales y la cultura de paz entre los seres humanos y por lo tanto hay una estrecha relación entre la violencia que se ejerce contra los animales y la violencia interpersonal. El ámbito educativo, que todas reconocemos como una parte esencial en la formación de nuestros niños y niñas y jóvenes y por lo tanto la educación formal, son tal vez el medio más importante para dotar de habilidades inter e intrapersonales y de valores éticos a nuestros niños y niñas. Y una herramienta esencial para desarrollar estas habilidades y valores es la utilización pedagógica de la biofilia. Lo explicaba muy bien Mariví, del vínculo emocional innato que los seres humanos tenemos hacia los demás seres vivos. Este vínculo hay que valorarlo especialmente en el uso que se le dé en la aplicación de programas educativos de desarrollos de desarrollo de habilidades personales y sociales. Niños, niñas y jóvenes generalizan ese respeto hacia los seres humanos de forma automática. Igualmente, es esencial para detectar problemas en conductas disociales, puesto que hay una correlación entre la violencia hacia colectivos victimizables y posteriores conductas patológicas. Respecto al bullying, al acoso escolar, que creo que es la trama esencial que tratábamos de exponer y resolver hoy en España, queda claro que existen altos costes económicos, pero también altos costes psicosociales con respecto a la intervención y con respecto a la prevención. Introducir, por lo tanto, la protección a los animales en currículums escolares contribuye a que se adquieran habilidades sociales como la empatía, como la expresión de la afectividad, como el control de la agresividad, y se aprende a resolver conflictos sin violencia, se aprende a autocontrol de la impulsibilidad y se aprenden miles de habilidades empáticas, imprescindibles y de aplicación en el resto de nuestras vidas. De igual modo que las conductas agresivas contra los animales son un baremo predictivo de la agresividad hacia los humanos, educar en el respeto a los animales previene actitudes agresivas, previene actitudes violentas hacia otros. Dentro de la aura y también fuera de ella. Aplicar programas educativos inclusivos, concluyo con esto, inclusivos en respecto por los seres sintientes, es básico para el aprendizaje de habilidades de inteligencia emocional, para eliminar, por lo tanto, el coste social, el coste personal y el coste económico que generan cada día las conductas carentes de dicha inteligencia. Me sumo a la petición de un mundo mejor, me sumo a la idea de que el cómo tratamos a nuestros animales mide el grado de evolución que tenemos como sociedad y por lo tanto caminemos hacia un respeto de todos los seres sintientes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.